Bienvenidos a nuestro compasso del año 2023, soy San Juan y yo soy San Pedro y los invitamos a disfrutar nuestro San Pedrito Vilense. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Súbanse, súbanse a La Plata, Colombia, Argentina! ¡Súbanse, nos fuimos! ¡Llevenme! 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 Tampores y puercas bajan por el cañón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!